Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Asinorep y vamos a ver nuevamente, como ya es costumbre en este lugar, pues un video de compras. Ya saben chicos que les muestro todas las cosas que compro, les doy todos los precios y los lugares donde los adquiero, pero no siempre les puedo compartir los links ya que no siempre están activos o muchas cosas las compro con cupones o en oferta, pero ustedes pueden buscar en las aplicaciones que ya les he mencionado, como lo son Shopping, Aliexpress, incluso en Ebay, tiendas en línea, en Facebook y en donde pueden encontrar muchas, muchas ofertas y pues como yo aprovecharlas. Y bueno, pues vamos a mostrárselos y ya saben que las reseñas vienen a continuación en los próximos videos para que si a ustedes les interesa algún producto en específico, me acompañen en esa reseña, en donde les voy a dar mi opinión personal, en donde les voy a mostrar cómo lo utilizo, cómo se ve, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con esto que tengo aquí, es un tapetito que yo lo había visto muchísimo, no me había animado a pedirlo porque yo ya tengo mi tapete de peluche, que yo lo compré en las telas chicos, telas parisinas aquí en México, es una cadena de telas, pero la compré por metro. Desgraciadamente nada más venden de medio metro en adelante y tuvo un costo aproximado de ochenta pesos, cuatro dólares, medio metro. Está bastante angostito, es como de treinta, treinta, treinta y cinco centímetros de ancho por cincuenta de largo, ese que les menciono. Pero yo había visto que muchas colegas decían que este que es de chin, este estaba muy bueno, que de excelente calidad. Entonces, como que quería y no, el precio está en entre cuatro y cinco dólares, ochenta a cien pesos, pero es realmente muy pequeño, es un tapete redondo, como pueden ver, supuestamente es para una silla, pero pues sería una silla infantil porque mi treinta centímetros de diámetro, entonces es muy muy pequeño. Para las fotos sí nos sirve y déjenme decirles que está súper súper esponjado. Vean, aquí ustedes pueden ver, ahí se alcanza a notar. Está padrísimo esto porque sí tiene mucho mucho volumen, viene forrado por la parte de abajo. Solamente vi en dos colores de este, hay unos que son más caros y sí viene como con más variedad, pero aquí solamente había blanco y un color como capuchino, era un cafecito muy muy bajito. Yo pedí el blanco y la verdad es que pues no me arrepiento, yo lo pedí, estaba en promoción, estaba como en sesenta pesos con descuento y aparte con un cupón del quince por ciento, entonces pues sí me salió bastante bastante económico. Y bueno, pues estos ya saben, hay que cuidarlos muchísimo porque si no, se nos ensucian bien rápido y no sé qué tanto aguanten una lavada, pero bueno. Lo siguiente que quiero mostrarles es esto, muchas cosas ni las he destapado, no las saqué de las bolsitas. He estado comprando, invirtiendo más en lo que son accesorios o cosas para poder grabar con más calidad. Compré unas lámparas, compré un brazo para mi celular, compré un foquito que ahorita les voy a enseñar que está padrísimo, que es especial para el celular, que es como un flash, para que ahora sí podamos ver efectos y todo eso con luz sin estar batallando. Pero este es un difusor de luz, le llaman así, es para que no se reflejen, por ejemplo esto, que ustedes ven aquí, no sé si lo alcanzan a ver, es el reflejo del foco de la, de una de mis lámparas. Entonces este aparatito lo pones, miren, y bueno no es un aparatito, este accesorio, lo pones y ya no va a haber reflejo. Entonces esa es la función de esto. No encontré redondo, solamente había este cuadrado, pero lo puedes ajustar, trae una liga. Pedí otra cosa que es como de tela, pero ese no me ha llegado, entonces estuve viendo, dije las opciones. Y bueno, pues este es cuadrado, es como para el, para los flashes cuando tienes cámaras profesionales. Pero por el diámetro de una de mis lámparas, pues sí, sí me funciona. Y el material, bueno, se puede hacer, les comento que se puede comer sule de este, que es opaco, de este mate, como tipo de pañalera. Entonces podemos, no sé, por ahí fabricar alguno en casa y para las que nos dedicamos puedes agravar. La verdad es que nos puede funcionar, miren, trae esto. Y este me costó a mí 80 pesos, 4 dólares, en choppy. Les voy a mostrar aquí, de este lado tengo ya montado en un brazo lo que es un flash, pero es este, miren, ahí van a notar, vean que sí, alusa bastante. Sobre todo lo quise conseguir, chicas, para lo que son los efectos de, lo reflecta, porque muchas veces mi celular se, después de cierto tiempo, el flash se desactiva cuando estoy grabando. Y cuando, mientras estoy grabando, no me permite activarlo nuevamente. Entonces dije, necesito algo así. Lo estuve buscando y pues me encontré esta opción. Este tuvo un costo de 100, lo voy a poner de este lado, 180 pesos, 9 dólares. Viene en este empaque, pero porque es recargable. Había otra opción que es de pilas y pues la verdad es que no me gustó porque pues imagínate cuánto vas a tener que estar invirtiendo en pilas, ¿no? Este es recargable, trae su cablecito que es este y trae también este accesorio para que lo puedas montar en un estabilizador, se llama, que es como un accesorio que se utiliza para que montes tu celular ahí y que no tiembles al momento de que vas grabando. Te ayuda a estar estable. Y también trae este que es un protector precisamente para que no haya reflejos en superficies. Y este lo compré también en Shopping. Ahí mismo en Shopping compré este otro, pero este es más grande. También es lo mismo. Es como un protector para el reflejo. Vean. Está hecho de plástico. Es como una cajita. Igual ya viéndolo, pues se me ocurre que puede uno agarrar otras cosas que hasta tenemos en casa para esto, pero bueno, pues uno no. Hasta que no lo vemos, ¿no? Este solamente me costó un dólar, 20 pesos. Y bueno, pues las medidas yo no sabía. Más bien no la chequé. Yo pensé que me iba a servir para este. Lo bueno es que este lo trae integrado. Pero yo pensé que me iba a funcionar y no. Pero pues no importa porque algún uso le le puedo dar por ahí. También de Shopping. Compré muchas cosas en Shopping, pero también en AliExpress. Miren, estas son de Shopping también en 15 pesos cada una. ¿Cuál es la ventaja? Yo veo mucho los videos de las chicas que son comisionistas o las chicas que andan en peña y peña, por ejemplo, en las tiendas chinas que venden la docena de stickers en 80, entre 70 y 80 pesos. Estamos hablando de 3 dólares con 50 centavos a 4 dólares. La docena. Pero ¿qué pasa con eso? Yo los he comprado. Vienen repetidos los modelos o no todos los modelos te funcionan. Porque aunque sean diferentes, pues no todos te los van a poner así como que súper atractivos, ¿no? Cuando son licencias son más caros. Entonces me encontré esta. Es una tienda donde venden así por pieza. 15 pesos. Pues sí le sacan el doble, obviamente. Pero pues tú compras solo lo que necesites o lo que me consideres más vendible. Entonces pues yo me encontré este que es de Pokémon. Mi esposo es un super fan de estos personajes. A ver ahí. Y este, pues de Tom y Jerry, que ya saben que nunca falta quien nos pida. Ahorita que están tan en tendencia a hacer diseños así con este tipo de caricatura, pues a mí se me hizo una muy buena opción. Son 15 pesos, son 75 centavos de dólar cada uno. Y bueno, el envío gratis. Una cosa que ya no me está gustando en, mientras abro este paquete les platicó, en Shopee, es que ya nos van a quitar el envío gratis general. Ahora solamente te van a dar 5 cupones por mes para que puedas tú hacer tus compras con envío gratis. Y a partir de la sexta ya va a tener cobro. Entonces, pues ya no va a estar tan atractivo, ¿no? Es como con Aliexpress también así era al principio, que muchas cosas el envío era gratis. Y después de cierto tiempo ya todo te cobraban. Entonces, ya no sé si nos va a convenir tanto, pero pues vamos a analizarlo. El aprovechar las 5 sí está bien. Esas 5 no quiere decir que solamente vas a comprar 5 productos. Puedes comprar en 5 tiendas diferentes, pero al mismo tiempo. O sea, que sea una sola, un solo pago y se cuenta solamente por un envío. Entonces, puedes hacer 5 compras así, pero vas a tener que estar como agrupando para que valga la pena. Vaya. Miren, pedí este, chicas, es un Reinforced Gel. Yo quiero pensar que es un Rubber, pero hay una diferencia muy grande. Y no se las voy a decir ahorita porque les quiero hacer un video especial porque me llamó mucho la atención. Es un producto nuevo. Es de la marca de Evelyn Shee. No sé cómo se pronuncia. Y les voy a dar más detalles cuando ya les haga la reseña, pero no se lo pierdan porque este producto está bien interesante. Y bueno, no sé si ya lo habrán visto por ahí en alguna tienda, pero si no, espero que me acompañen en ese video porque de verdad que va a estar bueno. Y tuvo un costo de 30 pesitos. Un dólar con 50 centavos también de choppy. De choppy, es que todo lo pedí en choppy. Bueno, no, acá está uno que otra cosita de Aliexpress. Pedí estos dos delineadores. De este ya les había mostrado yo uno o dos, pero este lo pedí, chicos, especialmente porque lo voy a usar para las uñas. Si ustedes son de los que andan buscando los estilógrafos... Ay Dios, lo abrí mal. Los estilógrafos para escribir. Ya ven que ahorita se están poniendo muy de moda para que hagas tus diseños con con plumones en las en las uñas para escribir. Bueno, pues quiero decirte que este este que es para los ojos está todavía mucho mejor para que puedas hacer un diseño. De verdad que te lo súper recomiendo y están bien económicos. Están más baratos que lo que son los los que son especiales para las uñas y tiene como más precisión para que puedas tú escribir. Entonces, pues si no lo has intentado, vete y búscalo porque la verdad que vale muchísimo la pena. Son permanente. Es un delineador para ojos y bueno, a mí me salió en 19 pesos. Están en promoción a veces hasta en 10 pesos en las ofertas relámpago y es de la marca D Ultra. Esta marca me gusta, me está llamando mucho la atención. También me pedí este. Este sí lo voy a usar obviamente para lo que es. Es el delineador de Yuya. Yo no tenía estos productos. A ver, déjenme que enfoque porque yo ando media ciega el día de hoy. Ahí está. Este es un delineador. Más bien mi hija fue la que me los mostró. Miren la punta. Tiene una punta infinita. Le llaman así y dice pues que es de más precisión. Miren cómo viene ahí. Y quiero decirles que este me llegó por error. Yo pedí otra cosa que era para uñas, pero la chica de la tienda se equivocó y me mandó tres de estos. Obviamente, pues era una pérdida para ella porque lo que yo había comprado costaba como 30 pesos y estos cuestan, si no me equivoco, como 80 o 100 pesos cada uno. Y pues ella me escribió y me explicó la situación. Y obviamente, pues yo le dije mira, me sale más caro regresártelos. Entonces, pues me los voy a quedar porque a mi hija le gusta mucho esta marca. Eran tres. Entonces, le di dos a uno. Uno a cada una de mis dos hijas que los usan y me quedo yo con uno. Y bueno, pues por eso es que llegó a mis manos este delineador. Y según mis hijas está muy padre. Vale la pena. Bueno, voy a pasar primero lo de Choppy y si ahorita les muestro todo lo de lo de AliExpress. Miren, me compré esto para hacerles reseña. Este es de una sola tienda. Pedí este que es el primer de María Cibeles. El Royalty. Les voy a hacer un video muy, muy importante. De verdad que vale mucho la pena si me acompañan cuando les hable sobre estos productos porque no es de la marca sino de los primer en general para que pues me acompañen. Este tiene un costo de 35 pesos. 30 o 35 no recuerdo bien. Estamos hablando de entre unos 52 dólares. No pasó de ese precio. Y este pues así no venía así. Lo que pasa es que la caja donde me lo mandaron venía tan bien envuelta que batallé por abrirla. Entonces al momento que la jale esto venía adherido al empaque y pues se rompió. Pero bueno, es una gama de geles de la marca de Punto Nails. Y esta tuvo un costo chicos de 90 pesos. No me acuerdo si 90 a 100 pesos. Y bueno, es la gama Viena. Entonces también para que estén pendientes porque vamos a hacer reseña. Tenemos que hacer reseña de todo esto. Súper importante. También ya les tengo aquí la gama que me pidieron que hiciéramos una revisión que es de la marca de Tokio. No la voy a abrir. Es una gama de geles. Y esta tuvo un costo de ciento ciento, 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 no me acuerdo si ciento noventa y cinco. Pero estaba en promoción y aparte con un cupón a mí me costó como ciento cuarenta pesos. Pero creo que el precio normal anda entre ciento noventa. Este, voy a investigarles bien para cuando les haga la reseña se los comento. También de choppy. Por último de choppy. Ah no, acá está otra cosa. Déjenme la arrimo para este lado. Antes de lo último. Es esta otra vez. Pero que creen que esta me costó 19 pesos. Así como lo oyen, 19 pesos. Una lámpara Zoom Mini. Que es lo que les digo. O sea, aprovechen, busquen, estén pendientes. Trae ahí su cable. Este, chequen las ofertas relámpago porque salen de este tipo de oportunidades. Y pues 19 pesos es menos de un dólar. Menos de un dólar. O sea, estén conscientes de que me sale mucho más barato que si le hubiera ido yo misma a comprar a la tienda de los chinos ahí en México. Entonces, este tipo de promociones, este tipo de ofertas, hay que aprovecharla. Y creo que ese día te dejaban comprar hasta cinco. Cinco de estas. Pero yo la verdad es que ya no tenía dinero en ese momento porque pues pedí con otras cosas y solo me completé una. Pero bueno, lo aproveché. De ahora sí, lo último de Choppy fue estas. Estas mini paletitas. Que ya moría por tenerlas. Me tardaron tres semanas en llegar. Pues para hacerme. Ahora sí ya tengo que hacerme unas uñas bien kawaii. Ya tengo todo lo que quería. Y este trae diez piezas. Viene surtido en colores. Y este tuvo un costo de treinta y dos pesos. Este sí viene de fuera desde China. Pero tardó tres semanas. Un dólar con cincuenta y cinco centavos aproximadamente. Bueno, pues esto fue Choppy. Ahora por parte de Aliexpress me llegó esto. Les digo que ahora me está llegando pues un poco tardado. No sé a qué se deba. No, sí. Alguien de ustedes me comentó que era porque creo que ya tienen desgraciadamente otra vez pues un brote importante de del bicho. Y este pues creo que por ahí ya están en cuarentena otra vez desgraciadamente. Pedí esta que traía muchísimas ganas. Miren, es una mini bolsita. Es una funda pero viene con una mini bolsita para cuando sales al súper. Aparte trae su listón aquí para que la cueldes. Que no quieres cargar nada. No viene tan de buena calidad porque miren. Bueno, viene bien pegada pero sí trae como que el mal acabado ahí. Miren. Pero bueno, no importa la función. Para lo que la quiero es que cuando vas al súper y que no quieres cargar nada y que no traes bolsas en los pantalones pues aquí echas tu dinero, tu tarjeta y tu celular que es lo más importante. Te lo cuelgas y ya no andas batallando que dónde lo dejé o que ya se me perdió. Y este tuvo un costo de 100 pesos. 5 dólares y había varios modelos. Había varios colores. Pero pues a mí me gustó esta negra que es para mi celular. Se me hizo muy mona. Se me hizo glitter o en pigmento. Déjenme lo checo porque no recuerdo. Que son holográficos. Pero que son en tonos que acababan de salir. No. No son como que los tonos que siempre tiene uno. Sí son pigmento. Miren. No sé si ustedes alcancen a ver ahí. A ver si. Vamos a ver si es cierto que este flash nos ayuda. Miren. Ahí está. Qué hermosura. Son holográficos. Pero este es negro. Este también es negro pero es distinto. No. Este es azul marino. No sé si lo alcanzan a ver. Sí se ve distinto. No. Este es el azul y este es el negro. Perdón. Miren. Luego este otro es un como un vino. Vean qué chulada. Les digo que son colores nuevos que sacaron de efecto. Y este otro es como un cobre. Pero también holográfico. Y bueno. Estos la verdad no recuerdo el precio chicas. Sí se los paso a deber porque ya tiene como desde enero que los había pedido. Principios de enero y no. No me acuerdo si me costaron como un dólar. Entre 20 y 25 pesos cada uno. Yo más o menos me atrevo a decirles esos precios porque no pago más de eso por un efecto que yo ya sé que pues que los van a traer aquí en ese precio. No. Pero son colores que pues todavía no había como no han sido como muy comercializados. Y finalmente esta este sobrecito con decoración. Trae todo en rojo. Este lo había pedido para febrero pero pues por eso les digo que han llegado tarde. y bueno trae si ustedes alcanzan a ver ahí trae a mi trae miquis. Son rojos pero holográficos. Trae miquis, mariposas trae estrellas trae triángulos trae glitter y trae lunas. Todo en rojo holográfico. Miren que chulado. Y este me costó 25 pesos. Como un dólar con 25 centavos. A más o menos. Y bueno pues estas son las compras. Estas son las compras de esta semana. Las cosas que me llegaron. Espero que les gusten. Espero que me acompañen en los próximos videos para ver las reseñas que les voy a traer porque van a estar muy interesantes. Y pues por ahora muchas gracias por acompañarme. Gracias por regalarme un poco de su tiempo. Ya saben que lo quiero muchísimo. Que les voy a estar esperando la próxima vez. Bendiciones, éxito. Y nos vemos. Bye.